Porque una vez que la iglesia sea levantada, porque viene un rauto La Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia La iglesia va a ser arrebatada de esta tierra La iglesia va a desaparecer en milésimas de segundo Tan cierto como Dios vive Que va a haber una noticia mundial en el planeta tierra Millones han desaparecido de Europa Millones han desaparecido de Asia Millones han desaparecido del continente centroamericano Millones han desaparecido de Oceanía Millones se han ido Y esa es la iglesia que se la llevó Cristo según la profecía La iglesia desaparece muy pronto Una vez que la iglesia se va de esta tierra Aparece un personaje súper importante Aparece el hombre más importante en el planeta tierra El hombre que va a traer, hermanos, la ayuda Que el mundo necesita El hombre que la humanidad entera, las naciones del mundo Lo están pidiendo Él va a venir con las características De ser el hombre más intelectual El que va a sacar este mundo De todo el buchinche que este mundo tiene Y este va a ser un asesor diplomático Va a ser un hombre súper experto Un orador de calibre mundial Y cuando este personaje aparezca Daniel capítulo 9 Y verso 27 Dice que por otra semana Hablando de la semana 70 De Daniel Confirmará el pacto con muchos O sea Que él va a ser el responsable De hacer ese pacto De cumplir ese famoso pacto De la paz de Jerusalén Por eso es que todos los días Los judíos ortodoxos Están orando En el muro de los lamentos Llorando Ahí están las cámaras de televisión Ahí está CNN Ahí está Univision Ahí están todas las cadenas ingleses Las cadenas hermanos de Europa Están grabando todo lo que está pasando En el muro de los lamentos Ahí están llorando Pidiendo a Dios que les mande el Mesías Ellos están llorando Que venga el Mesías Porque Israel dice Cuando el Mesías venga Nos va a librar de la muerte Nos va a librar De tener tantos enemigos Porque Israel Está hermanos amados Bajo amenazas Todos los días Si todos los enemigos delictivos De la franja de Gaza Hermanos amados Les están tirando Bombas, misiles Para destruirlos Pero como Israel Él tiene la mejor defensa Antiaérea Aleluya Para que el diablo No pueda destruirlo Porque una cosa Ha hecho Dios Y Dios lo cumple Y Dios le dijo a Israel Que nos toca a ustedes Toca a la niña de mi ojo Levanta las manos al cielo Y el que toca a la niña Del ojo de Dios Entonces puede tocar a Israel Entonces levanta las manos al cielo Pero esta profecía Por eso Israel Es el reloj profético de Dios Todo lo que sucede en Israel Tiene que ver en el mundo Entonces pastor Cuando va a suceder Este tratado de paz Primero la iglesia se va Segundo Aparece el hombre Más importante del mundo Daniel capítulo 7 Y versículo 25 Palabra lo que Él vive Miren lo que dice La bendita y poderosa palabra Y hablará palabras Contra el Altísimo Y a los santos del Altísimo Quebrantará Y pensará en cambiar los tiempos Y las leyes serán entregadas En su mano Hasta tiempo Y tiempos Y medio tiempo En la palabra Cuando se utiliza Hasta tiempo Uno Tiempo es un año Tiempos Dos años Y medio tiempo Tres años y medio Que estaría cumpliendo Y calzando Esta profecía Cuando Cuando el anticristo Se cree Que la gran tribulación Durará Hermanos amados Siete años Pero son Tres años y medio De tribulación Así se conoce Teológicamente Y tres años y medio De gran tribulación Ahora ve lo que es Está aquí Por eso el que me estoy Yendo en esta prédica Una vez que la iglesia Sea levantada De esta tierra Mira Tú vas a poder decir Yo tengo un Sion Yo puedo orar Por un endemoniado Yo puedo orar Tú vas a poder hacer Conjuro Por los demonios Que tú quieras No vas a poder sacar A nadie Porque una vez Que la iglesia Que la iglesia se vaya La iglesia hoy Tiene todo el poder A la iglesia Le dieron el poder Del Espíritu Santo Hoy Si se manifiesta Un brujo Él sabe Que cae postrado Ante la presencia De Dios El brujo sabe Que él puede hacer Lo que quiera Pero no puede entrar A donde está la unción Del Espíritu Santo Levante las manos al cielo Porque todavía Está el poder de Dios Sobre la iglesia Hoy tenemos El juego Del Espíritu Santo Y cuando el diablo Tira misiles El Espíritu Santo No permite que exploten Levanta las manos al cielo Por eso Cuando estás en la casa Y cantas alabanza Y haces oraciones El reino de las tinieblas Retrocede para afuera Cuando estás en la casa Y levantas adoración al cielo Hay el poder del Espíritu Santo Y hay gente que empieza a danzar Y hablar en lengua Y en otras lenguas Ese es el poder del Espíritu Santo Y el diablo se confunde Hoy tenemos poder de Dios La iglesia Pero cuando la iglesia se vaya Por eso dice que Ni los santos del Altísimo Los quebrantará ¿De qué santo está hablando? No de la iglesia El pueblo de Israel No podrán pelear contra él Ni los mejores expertos En sacar demonios No van a poder ejercer el poder Para echar fuera demonios Ahora usted ejerza Lo que Dios se lo ha dado Cuando mira que un endemoniado Yo un día me acuerdo que Yo fui ante uno de esos Rosacruces Yo fui porque éramos conocidos Yo llegué a la casa del Rosacruz Y me dijo Nosotros tenemos más poder que ustedes Los evangélicos Los evangélicos Porque nosotros No me dijo un perro Pues mátenme a mí Ejérzalo Yo te estoy dando libertad Para que tú lo hagas No me dijo No puedo porque tú andas bien con Dios Es que Satanás Que el Señor lo reprenda El diablo puede ser muy gallo Pero cuando la unción Del Espíritu Santo De Dios está en un hombre El diablo no puede Amasaya, abatienda Es que el diablo no puede Cuando la unción Está sobre la vida de un hombre Satanás tiembla Levanta las manos al cielo Él puede ser muy gallo Por eso Dice la Biblia Que las leyes Serán entregadas en su mano De que está hablando Pastor el capítulo 7 Verso 25 Y hablará palabras Contra el Altísimo Será el ser más blasfemo Que jamás ha existido Sobre este planeta Tierra Hoy en día Ya ese espíritu del anticristo Ya está operando en el mundo Lo único Que no puede entrar a cabalidad Están pero perversos Blasfemos Hay gente que no tiene temor De hablar de un pastor Hasta se mofan Y hasta se burlan Y hasta hermanos Remedan las lenguas Que hablan Esos espíritus Blasfemos Ya están hoy Hay gente que cuando el pastor Le da una palabra De parte de Dios Va bravo Y hasta hablando Con el diablo Cuando sale de aquí Hermano Yo el otro día Sin saberlo Se prendió el teléfono Y oigo una conversación De alguien Y decía No es que ese pastor Mira yo Es que yo me callé mal Yo voy a la iglesia Porque en realidad No tengo a dónde ir Pero ese hombre Yo dije Dios mío Gracias Espíritu Santo Porque Y yo Aló 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 Y como no contestaban Dije Voy a escuchar Empezó a hablar Y yo dije Dios me dijo Te estoy revelando Lo que tenías que escuchar Levanta las manos al cielo Porque ese espíritu blasfemo Ya se está moviendo Pero viene el espíritu blasfemo El anticristo Ese va a ser el hombre más blasfemo Va a ser burla de Dios Hoy se burla Hoy los hermanos amados Los homosexuales Se orinan en la Biblia Los homosexuales Escupen la Biblia Los homosexuales Se burlan de la moralidad de Dios Se burlan de la santidad Hoy se burla la gente Aún Los mismos cristianos liberales Hay pastores que dicen Aquí lo que Dios mira Es el corazón Y Dios no mira lo de afuera Mentiras Perverso Lo que pasa es Que metiste al diablo En la iglesia Y no lo puede sacar Pero Dios mira el corazón Y Dios mira también Lo de afuera Y Dios mira también Lo de adentro Dios no quiere que andes Pelada en la iglesia Dios no quiere que andes Desnuda en la iglesia Levante las manos al cielo Dios quiere que andes Como mujer de Dios Allá va Sándalaba Allá Que andes como cristiana Verdadera Levanta las manos al cielo Porque el pastor Que ya no amonesta El pecado en la iglesia Es porque es un mantenido Es porque si no La iglesia dice No me van a dar de hartar Pero el pastor Que lo mantiene Dios Predica la verdad Habla lo que la gente No le gusta Pero lo que la gente Necesita Levanta las manos al cielo Pero el verdadero pastor No tiene temor Habla la verdad Por eso dice Que las leyes Serán entregadas En su mano Es porque Él no puede ejercer El diablo No puede ejercer Autoridad Por sí solo Porque hay una autoridad Mayor que él Aún en los tiempos De la gran tribulación Dios todavía Tendrá el control Va a entregar Las leyes En su mano Hasta tiempo Y tiempo Y medio Tiempo Tres años y medio Pero después Dios le dice Hasta aquí llegaste Porque Dios Porque Dios sigue Teniendo el control Absoluto ¿Cuánto le dan Un aplauso de gloria? ¿Cuánto le dan Un aplauso de gloria? ¿Usted cree que el diablo No tiene y no conoce Sus límites? El diablo Conoce sus límites El diablo Sabe hasta donde Puede llegar Y hasta donde Él no puede pasar Los mareros Tenían Hermanos amados Un protocolo En su pandilla ¿Cuál era? Le decían a los muchachos La única manera De salir de aquí Es si ustedes Se hacen evangélicos Pero si se convierten Verdaderamente De verdad Porque si andan Mintiendo Los degollamos Los matamos Pero si ustedes Andan en la verdad No los tocamos El diablo Conoce el poder Y la autoridad Del evangelio Hermano Ese hombre empezó A ganar gente Para Cristo Pero llegaron Los vasallos Los seguidores De él Y el nuevo líder De la pandilla Los rodearon Él venía Con la Biblia De predicar Los rodearon Como doce muchachos Y le dijeron Mire Julano de tal Si usted se convirtió Esperamos que se haya Convertido bien Porque si nos Damos cuenta De que usted Anda haciendo Trampas Estando en el evangelio Lo vamos a matar Pero si usted No se sale No lo podemos tocar Esa es la orden Que nosotros tenemos ¿Quién le dio Esas órdenes? El jefe de ellos Satanás Mientras andes Con el Espíritu Santo No te toca Mientras andes Con la presencia De Dios No te toca Mientras andes Con En la santidad De Dios Apartado del pecado No te toca Porque no le perteneces Porque eres Intocable Para él A menos que Dios Le dé permiso Pero de lo contrario Puede rodearte Pero no te toca Hablaba lo que él vive Pero saben ¿Qué pasó? Se salió Del evangelio Cabal Como se lo dijo El diablo Se lo cantó A lo más que se salió Del evangelio Lo fueron a matar Lo mataron Lo hallaron muerto A balas Se salió Por eso El que está en Cristo En vez de salir Se debe de agarrarse Bien Usted que anda Medias ahí Caminando Señorita Jovencita Usted que anda En la iglesia Participando De puros Y marihuana Mira Dios no te va A respaldar Si estás De novia De algún joven De la iglesia Y andas teniendo Sexo Te va a destruir El diablo Te va a hacer Pedazos Satanás Guarda tu Cuerpecito Tu cuerpo Es solamente Para conocerse En el matrimonio Y si te han Vuelto a pecar Arrepiéntete Hoy Para que las consecuencias Sean menos No es que no van a ver Si van a ver Si van a ver Después vienen Los problemas En los niños Y después llega La gente Y dice Ore que estoy pasando Prueba ¿Cuál prueba? Son consecuencias Por pícaros Levanta las manos Dale aplauso De alabanza